... Lo más importante de este evento que hoy celebramos aquí, con el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos, es que precisamente sirve para conectar a las personas que tienen el talento que se necesita con la realidad, con sus objetivos o los objetivos sociales que tenemos como grupo, como sociedad, como territorio. El talento que tienen las personas formadas en las universidades, que lo tienen dentro de su cabeza y que van a basar en ello su propia prosperidad personal, se traduce, gracias a lo que en estas iniciativas se pone encima de la mesa, se traduce después en esa prosperidad social. Y eso es muy importante que ocurra. Es muy importante que encontremos lugares donde las personas sepan de otras personas que están haciendo lo mismo que ellos y que por tanto tengan los mismos objetivos, de organizaciones que pueden ayudarles a conseguir sus objetivos, de otras empresas que también colaboran o compiten también con ellos para conseguir lo mismo. Así que eso para mí, que ocurra este tipo de cosas, es un síntoma de que en este territorio, en la Comunidad Valenciana y especialmente en Alicante, las cosas están cambiando.